Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con canta Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canta Y la llave no sé ni dónde me tiran Mi corazón con canta Mi corazón con canta Voy a cerrar mi corazón con canta Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canta Y la llave no sé ni dónde me tiran Mi corazón con canta Mi corazón con canta Mi corazón con canta Y la llave no sé Y la llave no sé ni dónde me tiran Y la llave no sé ni dónde me tiran Y la llave no sé ni dónde me tiran